Algunos analistas creen que Mick Roney tiene la posibilidad de lograr la suficiente ventaja en delegados y los suficientes triunfos en la mayoría de estados para al menos lograr la superioridad moral que empuje a alguno de los otros candidatos a reconsiderar su presencia en la competencia. Aparte de Rodney y Santorum, quedan Gingrich y Ron Paul en esta contienda. Finalmente, como ven esta fotografía desde afuera, muchos de los analistas, tanto republicanos como demócratas, es un ring de boxeo donde están en el piso los candidatos republicanos y Obama en otra esquina, mirándolo con una sonrisa de oreja a oreja. Bueno, eso es lo que está pintado, eso lo recogen todas las infografías de la prensa internacional y aquí en Estados Unidos. Todos tienen que esperar la Convención Nacional del Partido Republicano que se efectuará a finales del mes de agosto. Allí todos los delegados negociarán con los líderes de la mejor candidatura para enfrentarse al presidente Barack Obama en las presidenciales del 6 de noviembre. Tenemos en el estudio a una abogada y analista a la que le agradecemos su tiempo, con Cintia Arevalo, republicana, insisto, que nos ayudará a descubrir cuál será la mejor opción republicana para la recuperación del país. Yo sé, Cintia, que tú como parte de la organización Somos Republicanos apoyas a New Gingrich y aunque no llevas la delantera, te pregunto sin pasiones, realmente, ¿cuál es el mejor candidato de los que se puede escoger hoy en este supermártel? Rodney, Gingrich, Santorum... Bueno, tú sabes que nosotros apoyamos totalmente a New Gingrich, pero más que nada, él es el que tiene el plan realmente para ayudar a todos los inmigrantes desde que estamos aquí, y más que nada, él tiene el plan que asegura nuestras fronteras, que les va a dar permisos de trabajo a muchas personas que lo necesitan en este país, y realmente es el candidato más fuerte en lo que se trata en todos los asuntos. Pero si te pido ponerte la mano en el corazón, realmente, el que lleva la delantera es Mick Romney. ¿Tú crees que él puede hacer un buen papel? ¿Tú votarías por él el 6 de noviembre? No, realmente que no estamos haciendo una campaña, realmente, apoyando a Gingrich, y si es que él no llega a ganar ahora el candidato de los republicanos, entonces no vamos a realmente votar por ninguno de ellos. ¡Wow! Me sorprende, me sorprende. Vamos a seguir conversando sobre el tema. Tenemos también conexión musical desde Washington, la capital estadounidense, Ignacio de León. Economista republicana, la firma consultora estratégica Hispanic Minset. Ignacio, te hago la misma pregunta a ti, ¿cuál de estos candidatos que se disputó el supermártel, de estos 10 estados, los delegados de estos 10 estados, puede ofrecerle al país, a sus ciudadanos, una garantía de recuperación económica, que volvamos a ser la nación pujante de hace una década? Ignacio. Yo creo que la prioridad aquí está en desalojarse del poder del modelo económico que ha impuesto el señor Obama, que es un modelo económico basado en el incremento del gasto público como vía para la recuperación de la economía, lo que no está dando los resultados esperados. Hoy vimos una caída en la bolsa de valores y, digamos, lo que tiene que ver con el tema de empleo, pues no termina de resolverse la situación. Lo cierto es que los Estados Unidos, para poder recuperar su crecimiento económico, necesitan un cambio de paradigma. Y ciertamente yo encuentro que dentro de la plataforma republicana los programas varían en cuanto al tono y quizás a la intensidad, pero coinciden en cosas que son esenciales para la recuperación económica, como por ejemplo es revisar las regulaciones económicas que generan costos a la economía. Esto es un tema importantísimo dentro de la propuesta económica de todos los candidatos republicanos. Igualmente, lo que es la reorientación de las investigaciones en materia petrolera y de energía, donde básicamente se está planteando regresar el Departamento de Energía a un rol mucho más de análisis y exploración en lugar de estar financiando empresas quebradas como el Solita. Ignacio, nombre. Quiero nombre de la persona que tú crees realmente pueda sacar al país hacia adelante. Rodney, Santoro, dame un nombre. Bueno, a mí me parece que el plan de Rodney es un plan que tiene una gran virtud, y es que no identifica como beneficiarios a sujetos específicos dentro del programa. A diferencia, por ejemplo, de Rick Santoro, que hace de los obreros de cuello azul, los manufactureros les da privilegios especiales y descuentos de impuestos especiales. El programa de Rodney es un programa lineal que va muy a la mano del tono tecnocrático que él le quiere dar, y que yo creo que quizás no está siendo bien comprendido por el público elector en esta ocasión, en estas primarias, entre otras porque toda la discusión se ha desviado hacia temas personales y no los temas de fondo de recuperación de la economía, que posiblemente van a tener que ser resueltos en la contienda contra Obama. Bueno, y quizás eso es lo que decíamos nosotros al principio, todos estos candidatos que se disputan hoy, estos 437 delegados, están peleando entre ellos, están en un rin de boxeo, están en una esquina, en el suelo, esta Obama está parada, sonriendo, mirando lo que está pasando allí, cómo se destrozan. Bueno, te pido que te mantengas ahí en línea, por favor, un momento más, porque también conversamos con el analista, el abogado republicano Robert McCauley, Bob McCauley, como le dicen, o lo conocen, sobre política internacional y los conflictos bélicos. Por cierto, el presidente Barack Obama ofreció a comienzos de la tarde una rueda de prensa donde habló del tema Irán y aseguró que se está haciendo todo lo posible para buscar una solución. Vamos a escuchar lo que dice el señor McCauley sobre la posibilidad de entrar a una guerra al apoyar a Israel, un país amigo e importante socio comercial de los Estados Unidos. Puede ser que el señor Obama no haga nada hasta la elección y después de la elección, si pierde, se sienta con Romney y ellos toman decisiones. Por cierto, que el analista Bob McCauley cree que si este conflicto de Israel e Irán sigue en la palestra y no se define antes del cambio de presidente, que puede ocurrir el 20 de enero, si sale Barack Obama o quien sea, asumirá el 20 del próximo año, el 20 de enero. McCauley tiene confianza que cuando Mikrovic sea el presidente de Estados Unidos, éste sí sabrá tomar las acciones necesarias para parar la carrera armamentista nuclear de Irán, país que, por cierto, arrancó su planta nuclear. Y ya es noticia también, no solo en los últimos días, sino en las últimas horas. Escuchemos. Yo creo que el señor Obama no quiere tomar acción militar, pero puede ser que va a estar forzado a hacerlo. Entonces, si el señor Obama pierde y hay un republicano, probablemente el señor Bill Romney en la Casa Blanca, la gente de Irán va a saber que realmente yo tengo más confianza que un republicano para realmente hacer lo necesario cuando es necesario, porque un problema como éste, si se demora y demora, la tarea se pone más y más difícil. Bueno, el presidente estaba estratégicamente jugando con la posibilidad de no dañar el trabajo de recuperación económica de este país que tanto ha costado en los últimos dos o tres años, precisamente por empezar o iniciar una nueva guerra, indirectamente al apoyar a Israel. Bueno, seguimos con Ignacio León desde Washington y también con Cintia Areva, lo que viene en el estudio. Quiero hacerte una pregunta puntual en el tema, ya que hablabas de los hispanos. El presidente también en esta rueda de prensa que ofreció a primeras horas de la tarde dijo sobre el tema de inmigración particularmente. Tenemos un sistema que está dañado. Realmente, ¿cuál de los candidatos republicanos pudiera arreglar ese sistema inmigratorio? Sí, él por lo menos está indicando que sí, que hay un problema en lo que es el sistema de inmigración, pero igual, Gingrich tiene un proceso que tiene el plan para poder aprobar permisos de trabajo, asegurar nuestras fronteras, como he dicho, pero realmente él es el único que está apoyando un cambio de sistema total, porque realmente es que sí es necesario. A mí me sorprende que no le vaya a todos los republicanos con los que he conversado. Dicen que definitivamente la batalla es por tener a una persona que pueda arreglar a Obama. Es la primera de eso que dice que no le va a dar su apoyo. El grupo Somos Republicanos no le va a dar. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón fundamental? Realmente porque él ha tenido tanta crítica a lo que es a los inmigrantes y a la comunidad latina en general. No, para nada, para nada. ¿Le darían tu voto a Barack Obama? No, no le daremos a nuestro votador. ¿No te quedaría mal la conciencia de reza que no votaste por ninguna opción? No, para nada. Bueno, Ignacio, usted era la misma pregunta sobre el tema de inmigración, que es importantísimo, sobre todo a las personas que aún estén ejerciendo su derecho de escoger a los republicanos a cuál delegado le ofrecen en estos 10 estados. El tema inmigratorio, ¿realmente quién puede adelantar este tema? ¿Quién puede ser el mejor candidato republicano para conseguir una normativa importante para regular esta situación de muchos y millones aquí en Estados Unidos? Mira, yo creo que hay una tendencia muy peligrosa dentro del partido republicano y es la de generar un estado de, digamos, de catastrofismo frente al tema de inmigración, un poco por una visión proteccionista de la economía, que se manejan ciertas esferas, digamos, dentro del partido republicano. Lo cierto es que las encuestas de Latinoamérica muestran que el 70% del voto latino en este momento estaría dispuesto a votar por Obama y apenas un 25% por algún candidato republicano. Eso muestra una disonancia que hace ver que los republicanos no están entendiendo los problemas sensibles de la comunidad hispana en esta materia. Y tenemos un buen argumento con el cual podría convencer que es básicamente la creación de una economía próspera que dé empleo, que pueda generar empleo. Eso beneficia a hispanos y a no hispanos, a inmigrantes y no inmigrantes. Pero asumir estas posiciones radicales de inmigración también va a estar dejando al votante hispano del partido republicano. Muchísimas gracias, Ignacio de León, desde Washington por esta análisis y coincide también con Cintia Aríbalo. Te agradezco haber estado aquí en el estudio. Por supuesto, amigos, nosotros vamos a hacer una pausa en el frente y tenemos al regreso las conclusiones. No se parten.